¿Qué es el premio Simón Bolívar de pensamiento crítico? Puedo contar con su participación, también porque él fue uno de los integrantes de lo que fue en su momento la Comisión de Memoria y sus Víctimas. La Comisión de Memoria y sus Víctimas, entonces es todo un honor para nosotros que el profesor Renan Vega nos acompañe el día de hoy. Y bueno, para ustedes que son profesores, maestros en formación, seguramente va a ser de mucho provecho también su intervención. Yo creo que sin más preámbulo, démosle la palabra al profesor Renan. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esta invitación. Se me ha invitado para que conversemos de un tema respecto a como los antecedentes y orígenes de la llamada Comisión de la Verdad, a partir de la experiencia particular que yo tuve con la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas, que fue constituida en La Habana el 21 de agosto de 1914. Pero antes de hablarles de eso y de mi propia experiencia, quiero decirles que desde el año de 1957, en Colombia han existido muchas comisiones históricas parecidas. Quienes han estudiado con detalle el asunto decían que hasta el año 2011 habían existido 14 comisiones, pero por muy diversas razones, en realidad yo creo que habían existido solamente dos. Estas 14 eran comisiones, digamos, específicas o relacionadas con aspectos muy concretos, como por ejemplo la Comisión de Verdad que hubo sobre la del Palacio de Justicia, que no fue para nada verídica, pero las dos comisiones que pueden considerarse como antecedentes fueron la Comisión de 1957, 1958, que fue creada por la Junta Militar que sucedió a Gustavo Rojas Pinilla en la presidencia de la República. Y esa comisión, que se llamó como la comisión que iba a analizar las causas de la violencia, fue conformada o tomó cuerpo durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, y por eso se identifica un poco con este momento. Esa comisión fue constituida claramente desde el principio por una orden presidencial y estaba configurada por miembros del bipartidismo, dos miembros del Partido Liberal, un miembro del Partido Conservador, miembros de la jerarquía eclesiástica II, miembros de las Fuerzas Armadas, activos y retirados. Esos fueron los miembros de esa comisión. Esa comisión empezó a operar y a trabajar y tuvo como elemento importante que recorrió el país en las zonas más álgidas de violencia, donde todavía la violencia estaba viva, la de la primera violencia, porque cuando hablamos aquí de violencia, recordemos que se habla de la primera violencia y la llamada primera violencia es la que se inicia en 1945 y se va a prolongar dependiendo de la cronología que se haga hasta el año de 1965 o hasta 1958. Pues bien, esta comisión formada entonces por estos personajes que no eran investigadores, que eran digamos más bien políticos o funcionarios como los del ejército, funcionarios del Estado o miembros de la jerarquía eclesiástica, en esta comisión no había digamos ni historiadores, ni sociólogos, ni politólogos, eso no existía en Colombia en ningún lado en ese momento, entonces no se le podían pedir peras al olmo. Eran políticos, militantes del Partido Liberal y el Partido Conservador o individuos que se movían en estas otras jerarquías. Lo interesante de esta comisión, digo, es que recorrió el país de las zonas más álgidas y dicen que recogió algo así como 20 mil testimonios, una cifra significativa para la época, si tenemos en cuenta que en la época no había celulares, no había computadores, casi que no había ni máquinas de escribir. Y entonces es un trabajo importante. El corazón de esta comisión, el personaje más importante tiene nombre propio, fue el sacerdote Germán Guzmán Campos. Un sacerdote que era párroco del Líbano, Tolima, en pleno auge de la violencia. Y el Líbano y el Tolima fue un municipio y un departamento particularmente azotado por distintas formas de violencia desde finales de la década de 1940. Esta comisión no produjo ningún informe oficial, ningún texto, no dejó ningún escrito. Uno de sus miembros, el burócrata del Partido Liberal, Otto Morales Benítez, un escritor muy prolífico, que dejó más de 100 libros, Otto Morales Benítez ni siquiera dejó memoria de este evento, no dejó ningún escrito, no dejó ningún papel. Cuatro años después, en 1962, esta comisión funcionó como durante menos de un año, cuatro años después se produjo un libro que fue histórico en este país, que es el libro que se conoce como La violencia en Colombia, que va a tener dos tomos y el primero se publicó en el año de 1962. El alma y nervio de ese libro fue Germán Guzmán Campos. Porque Germán Guzmán Campos tuvo una particularidad. Como él había vivido en una zona de violencia, desde antes que se creara la tal comisión, él había actuado como un etnógrafo, como un archivista, y había ido recogiendo testimonios, documentos, fotografías, y él fue, digamos, acopiando su propio archivo hasta el punto que se habla del archivo Germán Guzmán Campos, que entre otras cosas no se sabe dónde está, en su totalidad. Algunos dicen que está en México, porque Germán Guzmán Campos se fue y murió en México. La Universidad del Valle ha venido publicando algunas partes que denomina del archivo Germán Guzmán Campos en los últimos años. Pues bien, cuando se publica el libro de la violencia en Colombia en 1962, este libro causa un escándalo mayúsculo en este país. Porque es el primer libro que se atreve a fijar responsabilidades, con una visión bastante católica del asunto, pues obvio, por Germán Guzmán Campos, donde se combinan tres cosas. En el libro La violencia en Colombia se combina, como esa reconstrucción subjetiva etnográfica hecha por Germán Guzmán Campos, que representa el mayor volumen del libro. La visión sociológica de Orlando Fadbordas, que era el decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, y la visión jurídica de Eduardo Umaña Luna, un respetado jurista de la Universidad Nacional. Entonces, en este libro aparecen estas tres cosas. Pero en realidad, el centro del análisis, que representa por lo menos el 70 o 80% del libro, es lo que hace Germán Guzmán Campos. Hasta el punto que en el año de 1968, Germán Guzmán Campos publica en la ciudad de Cali un libro que se llama La violencia en Colombia, tiene el mismo título, pero tiene como subtítulo Parte Testimonial. Y en ese libro, del cual solamente se publicó esa edición, Germán Guzmán Campos lo que hace es publicar, solo por sus propios medios, y me imagino que financiando la edición, lo que él había hecho para los dos libros de la violencia en Colombia, con algunos agregados y algunas modificaciones. Esa es la primera experiencia de una comisión de Estado para estudiar las causas y orígenes del conflicto en Colombia. ¿Qué problema tuvo, desde el punto de vista analítico, lo que generó esta primera comisión, cuyo resultado para mostrar es el libro La violencia en Colombia? Una mirada como muy patológica, que hablaba de la violencia no como un problema estructural, que respondía a una causalidad social, sino como algo así como un patos, como una enfermedad de la sociedad colombiana. Y esa visión tenía mucho que ver con la composición de los autores del libro, porque Humana Luna era clérigo, pero Orlando Fasborda también era un militante religioso presbiteriano, y tenía en ese momento una concepción sociológica bastante modernizante. Eso es lo primero que sería bueno decir. Años después, en 1987, se funda lo que puede denominarse una segunda comisión. Investigadores de las ciencias sociales. Allí se encuentran sociólogos, politólogos, historiadores, y da origen a algo horroroso que se llama la violentología. Un producto intelectual típicamente colombiano. Con ese nombre, pues, ¿qué más puede esperarse? La violentología surge con esta segunda comisión, que finalmente presenta un pequeño libro que se llama Violencia y democracia en Colombia. Esa comisión la preside el historiador Gonzalo Sánchez, de la Universidad Nacional, y tiene entre sus miembros a conocidos investigadores sociales en ese momento, como Carlos Miguel Ortiz, por ejemplo, que hizo un estudio sobre la violencia en el Quindío. También formaba parte de esa comisión Álvaro Camacho Guisado, un sociólogo que trabajaba en la Universidad del Valle. Formaba parte de esa comisión Darío Fajardo, un antropólogo especialista en problemas de la tierra. Formaba parte también de esa comisión Eduardo Pizarro, un antiguo militante del Partido Comunista que fue dando después virajes hasta que llegó al uribismo. Esos eran algunos de los miembros más representativos de esa comisión. Esta comisión, ¿qué pretendía? Esta comisión pretendía, y después lo han reconocido sus miembros, profesionalizar los estudios sobre la violencia. Profesionalizar los estudios sobre la violencia era prácticamente presentar a la luz pública la violentología como una especie de nueva disciplina que tuviera, digamos, reconocimiento, primero y casi que exclusivamente en el terreno académico, en el mundo académico. Muchos de sus miembros habían sido, o todavía eran militantes de izquierda, y esto les sirvió para dar el paso al establecimiento, para convertirse en funcionarios de Estado casi todos ellos. Esta comisión, digamos, ¿cuáles fueron sus aportes significativos? Primero, que empezó a plantear la diversidad de violencias, empezó a hablar en plural. No empezó a hablar de violencias, sino de violencias, y entonces empezó a hablar de la violencia económica, de la violencia social, de la violencia doméstica. Y por ahí, en última instancia, habló de la violencia política, un problema de fondo, porque la dispersión de las múltiples violencias se sintetiza, se resume, se concretiza en el asunto esencial que es el de la violencia política, la cual no se puede, digamos, escamotear ni hacer a un lado. Esta comisión hizo eso, entonces empezó a hablar de pluralidad de violencias, y señaló algunos tipos de violencias, pero tuvo el gran problema que no consideró la centralidad de la violencia política. Y como no consideró la centralidad de la violencia política, a esta comisión le pasó, lo que es típico entre los académicos e intelectuales, la disonancia cognitiva. En el año de 1987, en pleno gobierno de Virgilio Barco, ¿qué estaba sucediendo? El exterminio masivo de la Unión Patriótica. Y esta comisión no hizo ni una sola referencia a eso, como si eso no existiera. Llamativo, ¿no? Significativo. Es decir, hacer análisis muy sofisticados hacia el pasado, pero negarse a relacionarlos con el incómodo presente en que estos autores vivían. ¿Y por qué lo hacían? Porque ellos lo que estaban era haciendo una carta de presentación ante el Estado para ser admitidos y para terminar con aquella idea que decía que las universidades públicas, empezando por la Universidad Nacional, eran enemigos del Estado. Ellos querían amistarse con el Estado, llegar a ser reconocidos, ser aceptados en el establecimiento académico e intelectual. Y lo van a lograr plenamente, porque eso es lo que va a suceder después de la Constitución del 91. Porque gran parte de este personal después van a ser consejeros, asesores de paz, asesores presidenciales, asesores de ministros de defensa. Entonces, sus objetivos, por lo menos a corto plazo, los lograron. Un gran problema de esta comisión, ¿cuál fe? Aparte de los que he mencionado, que empezó a trabajar con un concepto muy delenable, que no se diferenciaba mucho del concepto de la primera época de la patología de la violencia, que fue el concepto de la cultura de la violencia. Muy influido por la lógica antropológica y sociológica de algunos de los investigadores. Y entonces, ¿qué quería decir este concepto? Que había algo como en la cultura colombiana que explicaba la violencia congénita que caracteriza a este país. Y entonces, se podía ir al siglo XIX y decir que esa violencia cultural o esa cultura violenta se expresaba en las guerras civiles que se vivieron durante el siglo XIX, que fueron muchísimas. Once guerras civiles generales y más de cuarenta guerras civiles locales se vivieron en Colombia. Y que se cierran con la guerra de los mil días que termina justamente cuando está despuntando el siglo XXI cronológico. Y entonces, ¿se puede hacer una remisión a todos estos hechos sin lugar de volver a explicar asuntos fundamentales como la desigualdad, la propiedad de la tierra, la existencia de un sistema político profundamente excluyente y cerrado, el peso de la religión católica como elemento de intolerancia política, de exclusivismo y de eliminación de los adversarios? Entonces, la noción de cultura política facilita casi que hacer todo este tipo de análisis, aunque esta misma comisión por algunos de sus miembros planteara clara y abiertamente la importancia de la cuestión agraria, del monopolio de la tierra, como uno de los elementos que explica la violencia de larga duración en Colombia. Estos son entonces como dos antecedentes de comisiones que existieron. En el año de 2014 se crea esta que se puede considerar como la tercera comisión y se crea en un contexto completamente distinto y va a tener también unas características diferentes desde el principio. Esta no es una comisión creada de manera unilateral por un decreto presidencial, por una orden presidencial, de tal manera que los miembros de la comisión no van a ser funcionarios del gobierno de turno, porque en los dos casos anteriores sí fue así. Los miembros de las comisiones eran funcionarios del gobierno de turno, aunque fueran funcionarios ocasionales y aunque se dijera, sobre todo en el segundo caso, que se iba a respetar la autonomía intelectual y la libertad académica. Pero eran funcionarios del gobierno y eso, ustedes saben que a la larga incide. Esta tercera comisión no es creada por un gobierno, es resultado de una mesa de diálogo de paz entre dos instancias, entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC. Esta comisión se instaló, repito, el 21 de agosto del 2014 en la ciudad de La Habana, pero en realidad desde que se iniciaron las conversaciones, mucho antes las FARC habían planteado la necesidad de que esta comisión se hiciera. El gobierno colombiano de Juan Manuel Santos se había negado, se negó reiteradamente durante dos años y solamente a raíz de la coyuntura electoral del año 2014, en donde recordemos, en la primera vuelta Santos perdió las elecciones con el candidato del Centro Democrático, Zuluá, que le sacó como un millón de votos a Santos. A raíz de ese resultado, y para ganar prosélitos entre la izquierda, Santos aceptó que se creara la comisión. Es decir, que la comisión tiene un trasfondo político-electoral que es ese, que por obvio muy poco lo nombra, muy poco lo nombra y muy poco lo conocemos, pero ese es el contexto de fondo. Entonces, luego de que en la segunda vuelta electoral Santos ganó y se le dio vuelta el resultado de la primera fase electoral, entonces se aprobó la comisión. Es un acuerdo entre dos partes, no es una construcción del Estado colombiano, eso hay que dejarlo absolutamente claro. Es un acuerdo entre las dos partes, y como es un acuerdo entre las dos partes, quiere decir que las dos partes van a aportar en la composición, el manejo y el funcionamiento de la comisión. Y entonces, ¿qué se acuerda? ¿Qué se acuerda? Yo tengo incluso aquí el documento original, no se lo voy a leer todo, pues por lo rato que sería, simplemente decirles que el 5 de agosto del 2014 se anunció por la mesa de La Habana, en el comunicado conjunto número 40, la creación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Y entonces, ¿allí qué se planteaba? Se planteaba primero que se creaba una comisión de mutuo acuerdo entre las dos partes, que iba a estar constituida por 12 comisionados y dos relatores. Cada una de las partes iba a proponer seis comisionados y un relator, que no iba a ser vetado por la otra parte. Es decir, que finalmente los comisionados fuimos nombrados de consenso, de consenso por la mesa de diálogo de La Habana. Y esto es bueno decir por una cantidad de mentiras que empezaron a circular poco después. Entonces, seis comisionados propuso las FARC con su respetivo relator y seis comisionados propuso el gobierno colombiano con su respetivo relator. ¿Quiénes fueron los comisionados propuestos por las FARC? Los comisionados propuestos por las FARC fueron el padre Javier Giraldo, Sergio de Subiría, Jairo Estada, Darío Fajardo, Alfredo Molano y el suscrito, quien les habla en este momento. Y el relator de esta parte de la comisión designado fue Víctor Manuel Moncayo. De la contraparte, de la parte del gobierno, fueron designados los comisionados María Emma Wills, la única mujer de la comisión, fue designado el profesor Francisco Gutiérrez de la Universidad Nacional, fue designado Giraldo, Jorge Giraldo, de la Universidad de Antioquia, fue designado Gustavo Duncan, que era, ahora es columnista del tiempo, había escrito un libro sobre los señores de la guerra, había trabajado en la Universidad de los Andes y en ese momento también estaba trabajando en la EDAFI. Fue designado Vicente Torrijos, de la Universidad de Rosario y fue designado como relator Eduardo Pizarro. Esa fue la composición original de la comisión. Bueno, como esto se trata un poco de hacer memoria personal, yo voy a contarles cómo llegué a esa comisión. Yo puedo decir que casi que soy el aparecido de esa comisión. ¿Por qué razón? Yo no soy violentólogo, ni quiero ser, ni más faltaba. Aunque he escrito sobre la violencia en Colombia, mi tesis de licenciatura en economía fue sobre, se llama economía y violencia, y fue publicada como un libro. Y después en diversos escritos he reflexionado sobre la violencia. Por ejemplo, en el libro colectivo que se llama Las grandes potencias, la violencia y el 9 de abril, compilado por Gonzalo Sánchez, yo escribí una parte que se llama La mirada francesa, que es un análisis de la forma como los diplomáticos de Francia analizaron la violencia en Colombia y el 9 de abril. Entonces, yo no soy violentólogo, pero sí tenía algunas experiencias en el terreno de la violencia. ¿Por qué se fijaron en mí y a última hora, además? Por una postura política que yo asumí después del año 2008, cuando se presentó el bombardeo a sucumbidos criminal del gobierno de Uribe, un crimen de guerra internacional del gobierno de Uribe. Ese hecho a mí me cambió, me cambió significativamente. Me cambió significativamente hasta el punto de asumir riesgos y tomar una postura política pública que desde entonces no he abandonado afortunadamente. ¿Y qué significó? Que fuera de los pocos colombianos que denunciara ese crimen con todo lo que implicó y de ahí en adelante me dedicara a esa labor. denunciar los crímenes del Uribe, los crímenes del Santín y que empezara a hablar claro y ahí hay una obra mía sobre eso de la cual aquí les traje un volumen que es este donde está recopilado parte de ese material. Entonces ese hecho me transformó a mí el primero de marzo del 2008 yo sufrí una transformación y esa transformación significó que yo tomara una postura independiente, crítica y fue por esa postura que a mí me llamaron y me llamaron a última hora y de la siguiente manera ¿no? Yo sabía que esta mesa ya la habían aprobado pero yo no sabía que era parte de ella o que me habían postulado. No tenía ni la menor idea ¿no? Y un buen día me acuerdo que un domingo por la noche como tres días antes de que se instalara la mesa me llamaron a la casa me llamó una persona y me dijo una persona conocida ¿no? Me dijo Renan quiero hablar con usted entonces yo le dije no, si quiere hablamos mañana, pasado mañana me dijo no, no, tiene que ser ya si quiere yo voy a su casa en este momento un domingo como a las nueve de la noche le dije venga y hablamos acá y esa persona llegó como a esa hora nueve, nueve y media de la noche ahí a la casa y entonces yo le dije pero ¿qué pasa? ¿de qué se trata? yo no tenía ni idea entonces me dijo es lo siguiente lo acaban de proponer como miembro de la Comisión Histórica y pero ¿por qué a mí? yo no soy violentólogo no soy violentólogo ¿por qué a mí? precisamente porque no es violentólogo y porque hasta ha tenido una postura crítica en momentos claves de la historia reciente de Colombia y entonces yo le dije a la persona yo con gusto le diría que sí de una vez pero yo ahorita tengo una carga voy a ser padre estaban a punto de nacer mis dos pequeñas hijas entonces yo le dije yo no puedo tomar esa decisión solo yo la tengo que consultar la tengo que consultar con mi esposa y si ella está de acuerdo yo formo parte de la Comisión o si no no me puedo hacer cargo porque mis hijas están a punto de nacerlo entonces me dijeron no pero es que esto es ya le damos hasta mañana primera hora y mañana nos conecto y listo mañana nos conecto inmediatamente apenas se fue esta persona entonces hablé con mi esposa y le dije le comenté cómo era el asunto y ella me dijo sin dudar sin titubear ella es egresada aquí de Ciencias Sociales ella me dijo no esta es una oportunidad que nunca más vas a tener en la vida no la desaproveches asumimos entre los dos y como sea el nacimiento y la crianza de nuestras hijas y entonces como yo fui el último en responder el último en formar parte oficial de la Comisión no me llevaron en el vuelo oficial que salió sino a mí me tocó irme después a hacer varias escalas hasta llegar el día en que se instalaba la Comisión en la Habana que creo que fue un miércoles si no no estoy el 21 de agosto y estuve presente ahí en la presentación de la Comisión ¿qué sucedió ese día? 21 estábamos todos los designados y hubo una gran parafernalia mediática yo nunca había visto tantos periodistas al mismo tiempo ahí en una sala de conferencias donde se estaban llevando a cabo los diálogos yo creo que habían como unos 250-300 periodistas camarógrafos eso estaba a reventar a fondo y antes de que se instalara oficialmente la Comisión pues hubo ahí una especie de como diálogos de quienes iban a hablar y nadie quería hablar y a los que decidieron para hablar entre los designados estaba bien ¿sí? pero porque nadie había visto la cantidad de periodistas que había cuando vieron esa cantidad de periodistas todos los comisionados que no habían querido hablar se sentaron ahí y se tomaron la palabra y nos quitaron prácticamente la palabra a los que nos habían designado para hablar que eso mediático tiene cierto efecto cierto efecto de figuración ¿sí? y ahí en el momento de la instalación se dio la primera punta que yo recuerdo empezaron a aflorar contradicciones una el que instaló la mesa por parte de las FARC fue Iván Márquez que dicen que estaba gravemente herido en Venezuela que dirigía la mesa de diálogos por parte de las FARC él hizo el discurso de instalación muy sentido lo leyó muy profundo por parte de las FARC y habló también Humberto de la calle que dirigía la mesa de diálogo por parte del gobierno el primer hecho que a mí me llamó la atención es lo siguiente se me olvidó nombrar que entre los miembros de la comisión por parte del gobierno estaba el sociólogo francés Daniel Pecó y estaba Daniel Pecó que había tenido en los últimos años una postura antiinsurgente cada vez más radical cada vez más a la derecha y entonces resulta que para mediatizar a Daniel Pecó la delegación de las FARC le regaló unas fotos gigantes donde él estaba con unas botellas de whisky en la Uribe con Marulanda y con Jacob Arenas por allá en los años como en 1986 y Daniel Pecó quedó mudo no habló no habló no pudo hablar quedó paralizado quedó paralizado quedó quieto era como decirle a usted que tanto nos critica mire este estuvo con nosotros tomando trago mírenlo ahí mírenlo ahí estaba la foto las fotos gigantes fue llamativo lástima que yo como no uso celular no tenía como tomarle foto a eso para haberlo guardado eso fue el chiste del día o sea eso fue la anécdota después eso lo comentábamos incluso con el mismo Iván Márquez lo comentábamos ese hecho que fue profundamente revelador pero la contradicción afloró por lo siguiente como yo estaba designado para hablar yo hablé me tocó casi que peguera ahí para hablar pero hablé de último antes de que yo hablara habló un personaje Vicente Torrijos representante del gobierno cuyas posturas son de extrema derecha hay que decirlo claramente son de extrema derecha y entonces el tipo dijo que esa comisión existía para que jamás volviera a darse en Colombia un levantamiento armado para que jamás la gente se volviera a levantar en la casa inmediatamente hablé yo y yo dije que esta comisión debería existir y ese proceso de paz para que nunca más volvieran a matar a alguien por pensar distinto que es una cosa diferente y ahí se dio la primera funda en el mismo momento de la inauguración de la comisión que se acordó allá en La Habana nos reunimos luego de que terminó la instalación todos los comisionados y resulta que había una persona que quería destacarse sobre las demás y mostrar su poder que era Eduardo Pizarro León Gómez que había sido miembro de la Comisión de Violencia y Democracia de 1987 porque en esta comisión habían dos miembros de esa época Darío Fajardo y Eduardo Pizarro Eduardo Pizarro había sido uribista y ahora era santista pero tenía lo cual a nosotros nos molestó mucho todos tenía en ese momento el cargo de embajador del gobierno de Santos ante los Países Bajos es decir era funcionario funcionario del gobierno habían otros funcionarios pero de menor rango María de Maguiz era miembra del del Centro de Memoria Histórica pero entonces Eduardo Pizarro quiso sacar a relucir eso que era el duro del paseo porque era el embajador y fue allá a mostrarlo y a decirlo por lo menos particularmente a mí eso me pareció del Estado y desde un principio lo empecé a manifestar entonces vinieron las propuestas para reunirnos aquí en Bogotá el día 27 de agosto y me acuerdo de ese día el día 27 de agosto y entonces Pizarro dijo sobrado no nos reunimos en el IEPRI yo inmediatamente repliqué en cualquier lugar menos en el IEPRI menos en el IEPRI por varias razones ¿por qué? porque el IEPRI tiene una particular forma de ver la violencia que yo por lo menos siempre he cuestionado y me sentiría muy mal ahí en el IEPRI en segundo lugar eso sería ya anclar la comisión como un punto de vista además Eduardo Pizarro era trabajador del IEPRI que estaba en comisión como embajador pero era el trabajador del IEPRI ¿sí? y entonces empezó ahí a discutir y le dijimos no allá no nos vamos a reunir yo por lo menos yo allá no voy tiene que ser en un lugar neutral 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 y acordamos reunirnos entonces en la sede arzobispal que queda ahí junto a la a la cárcel de mujeres el buen pastor y ahí nos reunimos el 27 de agosto y me acuerdo de ese día porque ese día nacieron mis hijas ese día nacieron mis hijas entonces yo me fui a la reunión por la mañana como eso era las nueve de la mañana estuvimos como hasta la una de la tarde y que se acordó en ese momento y que se acordó y también se empezaron a sentir las tensiones primero que Pizarro quería seguir pisando duro y que era el embajador y tocó pararlo tocó pararlo que él era un comisionado más que no tenía ningún papel fundamental que si se le olvidaba lo que decía esto y que él no iba a ser ningún mandamás y que se fuera bajando de esa nube y yo creo que me encantaría de hacerlo con mucho placer además con mucho gusto y entonces luego vinieron las discusiones de cómo iba a ser el funcionamiento de la comisión y cómo iban a ser la elaboración de los textos y entonces finalmente llegó al acuerdo luego de muchas discusiones de que los textos iban a tener un máximo de 40 páginas había algunos como en mi caso que proponíamos que fueran de 60 páginas y había otros que proponían que fueran de 10 mil caracteres de 10 mil palabras ¿sí? se llegó finalmente a lo de 40 y se empezaron a a plantear cómo nos íbamos a reunir y hay que decir que como tal la comisión en pleno solamente se reunió esa vez y una vez más una vez más cuando planteamos el tema que íbamos a desarrollar eso fue como a los 15 días nunca más nos volvemos a reunir en pleno en plena comisión y hay que decirlo por responsabilidad y decisión de la contraparte nosotros por nuestro lado nos reunimos muchas veces trabajamos planeamos los textos los discutimos los socializamos los corregimos hasta tener como las versiones finales que presentamos y en ese seno de esa subcomisión de 7 personas ¿qué planteábamos? yo por ejemplo hice el planteamiento que me parecía mejor dado el escaso tiempo que teníamos dos meses para hacer un informe dado el escaso tiempo que teníamos que nos dedicáramos mejor cada uno a tomar un asunto y no hacer una mirada global de conjunto yo planteaba que eso me parecía más productivo otros comisionados dijeron que no que les parecía mejor que cada uno como libremente hiciera un recuento general de la manera como veía examinaba el conflicto colombiano sus orígenes su desarrollo sus impactos sobre la sociedad y finalmente esa fue más o menos la postura que se impuso que se impuso y entonces de ahí ¿qué salió? Darío Fajardo pues que es un experto de décadas en el problema agrario de Colombia seguramente es la persona que más conoce el problema de la agricultura en Colombia de la distribución de la tierra pues él se centró en ese aspecto pero también lo complementó con otros elementos tanto de análisis nacional como internacional el padre Javier Giraldo se centró en el análisis como la responsabilidad del Estado en el estallido de la violencia y la permanencia de la violencia en Colombia Alfredo Molano hizo como un recuento en relatos de toda la historia del conflicto desde la década de 1920 hasta el momento mismo en que se estaba presentando en Colombia Jairo Estrada se centró por su visión de economista en el análisis de la violencia y la acumulación de capital en Colombia y Sergio de Subiría se centró un poco en el análisis también como entre el Estado y la democracia y sus implicaciones en el terreno de la violencia yo pues que no soy violentólogo ni politólogo ni sociólogo consideré que había que enfocarse como en un tema nodal pero poco trabajado poco trabajado en este tipo de estudios aunque yo sí lo he trabajado durante mucho tiempo que es el de Estados Unidos o sea las implicaciones de Estados Unidos en el origen permanencia y continuidad de la violencia en Colombia y ese fue el tema que yo asumí nos pusimos entonces a trabajar y como les digo discutimos algunos textos y fijamos las fechas para las entregas finales de los informes que eran en noviembre porque estaba presupuestado que el informe final se iba a presentar a principios de diciembre o a mediados de diciembre en la ciudad de La Paz pero resulta que por avatares del mismo proceso de guerra y de diálogo sucedió que un general del ejército colombiano cayó en manos de las FARC en el Chocó y el gobierno de Santos aunque había dicho que nada iba a detener los diálogos que tuvo los diálogos por ese hecho y a raíz de ese hecho se aplazó la entrega de los informes de la comisión y eso le sirvió a la mayoría de los comisionados que no entregaron el informe y por eso el informe final se entregó en la ciudad de La Habana el 10 de febrero del 2015 por esa razón porque estaba dispuesto que el informe se entregara en el mes de noviembre finales de noviembre y principios de diciembre la última reunión que nosotros tuvimos y convocamos a toda la comisión llegó solamente María Emma Wills no llegó nadie más no llegó ni siquiera el embajador ¿sí? como para que escuchara de qué íbamos a hablar y entonces ese día porque ya los informes estaban casi listos o en curso se empezaron a discutir fue cosas sobre su difusión y su divulgación y entonces planteamos varios entre ellos Alfredo Molano planteamos que era necesario que este informe que apareció en este libro ¿no? que este informe fuera difundido masivamente masivamente que se editaran millones de copias y propusimos por ejemplo que cada informe los doce textos cada informe se publicara como una separata dominical del tiempo del espectador que se publicaran un millón dos millones diez millones para que eso pudiera llegar a amplios círculos de la población ¿no? que se publicaran ediciones baratas y populares y eso se hiciera llegar a todas las bibliotecas y colegios y escuelas del país pero resulta que María Emma Wills y ese es el problema de ese funcionario dijo que no había plata pero ella que sabía que no había plata que no había plata para hacer esos gastos tan suntuarios entonces dijimos pero usted sabe que el estado colombiano no tiene plata entonces le dije con un solo tanque de guerra que venda financia todas estas publicaciones se me disgustó que como se me no me atrevía a decir ese tipo de cosas a insultarla que no sé qué si y entonces finalmente eso quedó ahí como en stand by nunca hubo una decisión clara y eso va a pesar porque después el gobierno colombiano lo único que va a publicar y de manera muy limitada es este libro donde se recogen todos los informes y las dos relatorías aquí están recogidas todas las digamos las posturas en 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 esa última reunión se acordó que se iba a fijar un plazo para las relatorías y que en ese plazo se le iban a hacer ajustes críticas arreglos a las relatorías de tal manera que el relator incorporara los ajustes pero esto operaba para los dos relatores incluyendo los dos informes es decir no era solamente que un relator le mandara la relatoría a los seis de su grupo sino a todos los doce y todos los doce podíamos opinar sobre todo sobre todos los textos y todo el material me parece que ese era el mecanismo más idóneo y efectivamente eso fue lo que se planeó pero el único que mandó recomendaciones a la relatoría de Eduardo Pizarro fui yo el único es que eso de ser profesor universitario y si eso tiene sus consecuencias entonces a uno no le meten fácilmente cierto tipo de colegio entonces yo me leí la relatoría y hay que decir lo que hicieron todo lo posible casi para que no se leyera de tal forma que no hubiera casi réplicas y yo mandé las críticas a tiempo yo mandé las críticas a tiempo a Eduardo Pizarro ¿sí? tanto así que yo las las publico en este libro como para que no haya duda y esto se llama Observaciones sobre las propuestas de relatorías este fue el material que yo le envié a Eduardo Pizarro Eduardo Pizarro ni lo leyó o si lo leyó no tuvo en cuenta lo que allí se decía y había críticas de fondo a las posturas a muchas de las posturas que estaban en la relatoría de tal manera que él pasó la relatoría tal cual como la había presentado originalmente sin incorporar las críticas sin incorporar las críticas bueno ya les voy a hablar un poquito más de esto también de estos entretelones ¿no? el 10 de febrero se presentaron los resultados de la comisión en La Habana en la mesa de diálogo y la noche anterior nos reunimos también nosotros para planear cómo era la exposición porque íbamos a exponer con muy limitado tiempo cada uno teníamos un cuarto de hora para exponer y exponíamos ¿ante quién? ante las dos partes la parte de la mesa de las FARC y ante la parte de la mesa del Estado colombiano donde había militares ahí estaba por ejemplo el general Mora y el general Naranjo estaban ahí presentes el día de la exposición y resulta que entonces empezamos a mirar cómo se preparaba el asunto entonces incluso empezamos a medir el tiempo yo les dije lo mejor es llevar un texto escrito no improvisar y leer de tal manera que el texto dure exactamente 14, 15 minutos porque ese es el tiempo que tenemos para ser escuchados ahí en esa mesa y cerrar pues el protocolo de esta comisión así se intentó hacer se intentó hacer se leyeron los documentos pero de la contraparte hubo cosas muy significativas ¿no? uno de los comisionados se enfermó súbitamente del estómago que se había intoxicado y no fue a presentar el informe en la comisión claro es normal que cualquiera se pueda enfermar yo estoy de acuerdo eso no se decide el problema es que el enfermo que estaba pues al borde de la hospitalización cuando salimos a las 3 de la tarde de presentar los informes estaba en el restaurante entonces eso ya lo empieza uno a llenar de sospechas ¿sí? y otro comisionado Vicente Torrijos el primero del que les hablé es Gustavo Duncan el que se enfermó el estómago ¿sí? el segundo Vicente Torrijos pidió intervenir casi de primero vació y se dirigió solamente a los de las FARC y dijo perdónenme tengo que retirar porque mi vuelo sale para Colombia resulta que el vuelo salía a las 6 de la tarde esos hechos ¿qué indican? yo diría que cobardía cobardía es decir no querer asumir no y claro no entiende pues que si uno está hablando frente a militares ¿sí? pues obviamente eso puede generar temor pero ¿por qué entonces asumieron y por qué decidieron ir? Gustavo Duncan estaba gozando de los viáticos del Estado colombiano almorzando con la mujer ahí a la hora de que nosotros estamos presentando los informes ¿sí? entonces para que se den cuenta más o menos cómo en ciertos momentos se asumen posturas que tienen impacto y nosotros nos quedamos todos nosotros Alfredo Molano el padre Javier Giraldo Darío Fajardo Sergio de Subiría Jairo Estrada y mi persona nos quedamos y sustentamos el texto hasta el final cuando se terminó la sustentación hubo otro hecho a mi modo de ver muy desagradable y es que los medios de comunicación que no eran tantos como la primera vez todos fueron a entrevistar a Eduardo Pizarro como si los demás no existiéramos por una sencilla razón porque la mayor parte de medios eran de acá RCN, Caracol Semana, El Tiempo, El Espectador entonces fueron a entrevistar a el embajador y el embajador fue el que se robó el show en esa ocasión porque Alfredo fue el único que entrevistaron a los demás no nos dejaron hablar ni una entrevista ni nada por el estilo así se cerró digamos el funcionamiento operativo de esta comisión que quiero yo recordar y que es fundamental en estos momentos durante este lazo de tiempo desde cuando se instaló la comisión hasta su clausura yo viajé a La Habana en unas cinco ocasiones y en esas cinco ocasiones hablé con personas que hoy ya están muertas como Sergio como Santillo como bueno y otros comandantes de la guerrilla de las FARC que están muertos que mataron incluso recientemente como Romaña por ejemplo ¿sí? con Iván Márquez hablamos en distintas ocasiones y me acuerdo del caso de Santrich y lo quiero traer a colación porque con Santrich que nos que nos unía además el hecho de haber estudiado ciencias sociales porque él era licenciado en ciencias sociales en la Universidad del Atlántico y de jóvenes habíamos estado en eventos similares pero yo no lo conocía ni él me conocía a mí ni hablamos nunca él me lo dijo allá en La Habana tuvimos ocasión de hablar en distintas ocasiones un tipo preparadísimo de una formación de una cultura impresionante cultísimo sabía de música de poesía de novelas de literatura por supuesto de historia del conflicto una mentalidad impresionante en contra de todas las calumnias que después se han regado ¿sí? de todo lo que dicen de Santrich y con él hablamos en reiteradas ocasiones allá y acá también porque dos meses antes de que pasara lo que pasó el entrampamiento y el montaje que le hicieron yo hablé con Santrich estuve en la casa de él ¿sí? ¿y por qué cuento esto? porque en el momento en que pasó lo de Santrich que era tal vez uno de los personajes más lúcidos de las FARC junto con Iván Márquez y por eso fue que les hicieron el entrampamiento él mismo me había dicho que se estaba preparando algo en ese sentido me lo dijo personalmente aquí en Bogotá me lo dijo y yo no me estaba reuniendo de manera clandestina con él porque no era ningún tipo clandestino ¿quién dijo? estaba en toda la legalidad del caso y había sido negociador estaba viviendo una casa común y corriente eso era perfectamente legal pero como en este país esa legalidad no hay que creer mucho ¿no? entonces sí había que tomar ciertos cuidados cuando uno iba y se reunía con algunos de ellos y entonces ¿por qué les cuento esto? porque luego cuando pasó lo de Santrich que me acuerdo la fecha el 9 de abril del 2018 y me acuerdo por lo del 9 de abril se hizo este montaje tengo el honor y lo puedo decir aquí no con pretensión que la única persona en el país que cuestionó ese hecho y que escribió sobre eso fui yo y que escribió un texto que se llama Dignidad o votos la postración de Gustavo Petro que adquiere sentido hoy ¿no? estamos hablando del presidente de la República cuando fue candidato en las primeras elecciones porque Gustavo Petro dijo que si cogía a Santrich lo iba a extraditar entonces todo el mundo todo el mundo todo el mundo le comió a esa todo el mundo le comió a esa ¿qué se ha demostrado hoy? ¿qué se ha demostrado hoy? que fue un entrampamiento precisamente para anular a una de las personas más lúcidas que seguramente habría podido impedir que se generara esa alcahuetería que ha venido después que es el fracaso estrepitoso del proceso de paz eso es algo que quería decir por el valor humano que para mí tiene ese hecho y que no puedo dejar de señalarlo pero quiero decir otra cosa cuando se hizo ya público el informe y se conoció el texto que me apareció de la relatoría de Eduardo Pizarro yo escribí un texto que se llama así no señor Eduardo Pizarro a propósito de la democracia y el pluralismo de la colombiana y empecé con este célebre este célebre aforismo que lo vuelvo a ser mío hoy en estos momentos a veces quedarse callado equivale a mentir porque el silencio puede ser interpretado como aquiesencia que no me podía quedar callado antes y entonces publiqué ese comentario que se llama así así no señor Eduardo Pizarro donde digo para empezar voy a leerle solamente algunas partes después de leer la relatoría presentada por Eduardo Pizarro en la mesa de diálogos de La Habana he constatado con indignación que es prácticamente igual al borrador que fue entregado el 18 de enero a los comisionados esto no tendría ningún problema si quienes leímos esa versión hubiéramos estado completamente de acuerdo y no hubiéramos enviado notas y sugerencias para ser incorporadas a la versión final como le corresponde a un relator seguramente algunos comisionados no hicieron comentarios al texto pero este no fue mi caso porque el domingo 25 de enero envió un documento de 16 páginas con comentarios a los dos borradores de la relatoría mientras que mis sugerencias fueron aceptadas e incorporadas en el documento de Moncayo ninguna de ellas fue incluida en el documento de Pizarro Eduardo Pizarro desconoció mis apreciaciones que suponían hacerle modificaciones a su escrito y solicitarle con argumentos que incorporara los resultados de mi indagación sobre el rol que ha desempeñado Estados Unidos en el conflicto colombiano Pizarro desconoció las pocas reglas de juego que habíamos fijado por unanimidad los miembros de la Comisión Histórica en las reuniones del 27 de agosto y el 30 de septiembre en la sede Episcopal cuando se estableció un calendario de trabajo entonces yo le recuerdo eso y miren las palabras con que yo terminé este texto que está fechado en el año 2015 quiero leerlas resultan insoportables los medios antidemocráticos y poco pluralistas del señor Pizarro quien con una gran dosis de cinismo en los medios de comunicación del poder RCN Caracol el tiempo se emana figura como el campeón de la democracia y el pluralismo así como el portaestandarte de una supuesta responsabilidad moral e intelectual será que tenemos que aceptar de la misma forma que lo hace el gobierno cuando a su comodo y en forma arbitraria deja de cumplir su palabra y suspende las conversaciones de paz que uno de los relatores no respete la palabra empeñada y miren las palabras con las que yo termino este escrito eso es lo que nos espera en el futuro un absoluto irrespeto de los acuerdos firmados ustedes pueden opinar hoy qué pasó eso fue lo que sucedió un absoluto irrespeto de los acuerdos firmados entonces en la comisión ya se anticipó lo que venía lo que ha sucedido en estos años de sangre y de masacre de las personas que se desmovilizaron que ya están asesinando a sus familiares y va a una cifra de por lo menos 400 personas asesinadas eso para señalarles ese hecho y quiero rematar con lo siguiente cuál fue el impacto personal de mi contribución a esta comisión el texto que yo escribí fue sobre la intromisión de los Estados Unidos y en este texto hubo una parte llamativa que causó mucho escosorio lo que yo llamo en el informe el imperialismo sexual y que me refiero al conjunto de agresiones sexuales contra jóvenes mujeres colombianas realizadas por miembros del ejército de los Estados Unidos por marines o miembros de los cuerpos secretos de los Estados Unidos ese fue un hecho que generó mucha ampolla y que tuvo difusión internacional no sólo colombiano internacional y por ese hecho fue conocido el informe no sólo mío sino el informe general o los informes de la comisión histórica porque ese hecho empezó a ser nombrado por los medios de desinformación colombianos e internacionales yo me acuerdo que a mí me estuvieron buscando de muchísimos medios nacionales e internacionales aquí en la pedagógica me estuvieron haciendo la placería para hablar si yo quería hablar de ese tema y le dije no yo no hablo de ese tema yo hablo de todos los temas pero no de ese tema en particular porque yo sé a dónde van ustedes solamente di una entrevista que fue un periodista de Univision de los Estados Unidos y di solamente esa entrevista por un hecho elemental y es que una de las fuentes que yo utilicé para denunciar lo de las agresiones de las niñas en Milgar por parte de militares de los Estados Unidos una de las fuentes que utilicé fue Univision entonces claro como yo había utilizado Univision como fuente le di a un periodista de Univision una larguísima entrevista como de cuatro horas una larguísima entrevista aquí en la pedagógica en las afuerzas de la pedagógica y hablando de muchas cosas y claro el tema central que afloró fue ese fue ese y luego se publicó la entrevista y aunque no puedo decir que de principio a fin sea malintencionada por lo menos en una parte sí fue bastante malintencionada y dos contextualizada y prácticamente a partir de la entrevista se salió a decir que yo me había inventado lo de las violaciones que yo no tenía fuentes para decir eso que había sido un invento y claro toda la canalla mediática acudió a lapidarme no es la primera vez que me lapidaron ni será la última ¿sí? acudió a lapidarme públicamente de que era falsa la información la silla vacía el tiempo semana y yo escuchaba pacientemente todos los mentiras todos los agravios y mientras tanto iba escribiendo un texto de respuesta que escribí públicamente que dirigí sobre todo a la silla vacía porque la silla vacía escribió un texto que se llamaba el texto se llama la pifia histórica de Renan Vega se llama el texto ¿sí? y donde argumentaba que según la entrevista que le di a este periodista de Univisión yo reconocía que me había inventado la información sobre las agresiones sexuales entonces yo respondí esa mentira y le respondí con un texto que se llama pifia histórica o pifia periodística que está publicado también en este libro que es como una especie de memorias mías de esa época y ahí está ese texto y empecé a responderle también a textos del tiempo de semana pidiéndole que que desmintieran sus afirmaciones y que publicaran mi punto de vista no lo hicieron un buen día me llamó una persona que yo no conocía y me dijo mi nombre es Tal soy abogado de la Universidad de los Andes y me gustaría hablar con usted dije listo encontrémonos entonces nos encontramos y me dijo le tengo una propuesta ¿por qué no les pusimos una acción de tutela de estos medios? le dije a mí no me gustan las cosas jurídicas yo soy enemigo de eso yo soy enemigo de los abogados también en realidad no me gustan esos procesos pero si usted lo asume le dije lo hacemos como para amargarle la vida un rato y en efecto pusimos una tutela contra porque además era que no solo era la tutela sino no solo era lo que decían esos medios sino los calificativos peores de los que estoy sufriendo en estos días calificativos que pues no me bajaban de narcoterrorista no los calificativos entonces pusimos la tutela y la ganamos en primera instancia pero eso fue lo que quedó y tuvieron que enmendarse y corregirse así sea por 10 días esas satisfacciones valen tuvieron que enmendarse y decir le pedimos disculpas al profesor Renan Vega ta 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 eso lo hizo el tiempo lo hizo Alfonso Cuellar que fue el personaje que escribió la columna lo hizo la silla vacía Juanita León la directora ¿sí? esos dos medios por lo menos me acuerdo después en la segunda instancia se perdió la tutela y para lo que me hago me decían eso es lógico que usted la va a perder por una muy sencilla razón ¿cómo funciona esto? la primera tutela generalmente la gente se descuida pero cuando pierde la primera tutela y más si son del poder mueven todas las fichas y me dijo me dijo pues allá para lo que no me dijo vea los poderes que he visto moviéndose aquí sobre la tutela suya son impresionantes me dijo la segunda tutela usted la va a perder y la perdí pero ¿qué importaba? lo que importaba era el sentido de la pelea y de la lucha y lo que allí se logró ¿sí? con relación a ese hecho de las agresiones sexuales un hecho que hay que recalcar hoy cuando se me acusa de tantas cosas ¿quién fue en este texto en esta investigación el único que denunció las agresiones sexuales contra jóvenes colombianas en la población de México por lo cual me jugué muchas cosas entonces eso era lo que les quería comentar pues de de esta experiencia y quiero rematar simplemente con un hecho ¿no? como esto se llama cátedra Alfredo Molano quiero decir que pues yo sabía quién era Alfredo Molano lo estaba leyendo hace muchísimo tiempo sé que trabajó en esta universidad que salió en muy malos términos de esta universidad cierto profesor ¿sí? que Alfredo Molano no quería saber ni hablar de la pedagógica nunca que alburó de los textos que escribió de educación ¿sí? todo eso yo lo sabía y estaba yo leyendo Alfredo Molano desde siempre desde los años desde yo creo que el primer texto que yo leí de Molano fue en 1977 una crítica que hizo en el simposio de Cartagena que que estaba relacionada con esto de que se va a llamar luego la sociología de acción participativa y este tipo de cosas y yo siempre estuve siguiendo la obra de Molano pero nunca había tenido oportunidad de tratarlo lo conocí y lo traté en pocas ocasiones ahí en la comisión ahí fue donde yo lo conocí y Alfredo Molano fue el único de la comisión que se presentó a la comisión de la verdad y quedó allí pero lamentablemente falleció pues en plena en pleno desenvolvimiento de la comisión de la de la comisión de la verdad ahí tuvimos ocasión de compartir en unas cinco o seis oportunidades con Alfredo Molano debatiendo los informes y luego pues cuando estuvimos en La Habana también ahí nos tomamos unos tragos y eso es lo que puedo decir pues de de mi cortísima relación con el profesor Alfredo Molano bueno, muchas gracias muchas gracias profesor Renan entonces bueno preguntas comentarios que quieran hacerle al profesor Leonardo muy buenas tardes a todas a todos muchas gracias a profesora Milena profesora Mariluz profesor Renan muchas gracias por el espacio que nos compartes hoy frente al informe que nos mencionas y ese recuento de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia poco se habla de recientemente y uno puede ver en el informe en la Comisión de la Verdad pues no se profundiza tanto en esa relación de la injerencia de los Estados Unidos en el conflicto armado en Colombia yo quisiera profesor Renan si si nos puedes dar cuenta brevemente de cuál ha sido el papel real de Estados Unidos en este conflicto armado porque pareciera que el conflicto armado de Colombia solo ha pertenecido a Colombia pero han habido fuerzas extranjeras que han intereses económicos intereses políticos que han incidido en la perpetuación de este conflicto armado bueno pues con respecto a este tema precisamente yo escribí este texto que considero pues ha sido el escrito más importante de mi vida que aparece aquí en este en este asunto y ha sido el más importante pues porque nació junto con mis dos hijas en el mismo momento cuando yo estaba contribuyendo a la crianza de ellas estaba haciendo el informe y pues eso me dotó de mucha sensibilidad creo yo para escribir este texto sobre el cual escribí unas 15 versiones distintas con la gratísima colaboración de un compañero chileno radicado en Irlanda y le dije que se viniera acá y estuvo trabajando conmigo durante estos dos intensísimos meses que trabajábamos hasta 20 horas diarias para escribir ese texto ¿sí? y allí presentamos entonces lo siguiente en primer lugar yo quise escribir un texto que no fuera que no se hiciera a partir de fuentes antiimperialistas y fuentes de izquierda ¿por qué razón? porque si se hiciera a partir de ahí ese sería el punto de partida para desacreditar lo de entrada entonces nosotros nos cuidamos precisamente de que las fuentes utilizadas en ese texto fueran fuentes críticas anticapitalistas antiimperialistas y nos basamos en fuentes oficiales ¿oficiales de quién? de los Estados Unidos para empezar del Estado colombiano de empresarios colombianos de las Fuerzas Armadas colombianas y a partir de ahí entresacamos los aspectos básicos de nuestro análisis que a grandes rasgos es el siguiente primero Estados Unidos no puede considerarse como un factor externo al conflicto colombiano Estados Unidos es un actor del conflicto colombiano eso es otra cosa entonces si Estados Unidos es un actor del conflicto colombiano quiere decir que no podemos aceptar esa lógica entre lo interno y lo externo sino que una fuerza externa es interna en Colombia primera premisa y a partir de esa premisa entonces hicimos un recorrido histórico para tratar de indagar el momento más o menos preciso en que se presenta un nexo directo entre Colombia y los Estados Unidos en términos geoestratégicos y entonces para poderlo analizar nosotros construimos la categoría de insurgencia nativa entonces nosotros decimos en este texto que el anticomunismo que caracteriza la contrainsurgencia no surgió en Colombia como resultado de la imposición del anticomunismo de la guerra fría que el anticomunismo es anterior es incluso del siglo XIX pero que adquiere como presencia se corporiza por decirlo así en Colombia en la década de 1920 y es en ese momento cuando uno puede decir que en Colombia se constituye una contrainsurgencia nativa y que queremos decir con este término es decir un conjunto de doctrinas de creencias y suposiciones que van a caracterizar el imaginario de las clases dominantes de Colombia de sus medios de comunicación de sus ideólogos y es que hay un enemigo interno y ese enemigo interno se cataloga como comunista aunque no lo sea entonces comunista es el trabajador que hace una huelga el campesino que se toma una tierra el estudiante que se toma una rectoría de un colegio de una universidad ese es catalogado como comunista como enemigo interno que hay que perseguir o que hay que exterminar esa idea se forja en Colombia repito en el siglo XIX pero se empieza a materializar y a concretizar en Colombia masivamente yo incluso me atrevería a dar la fecha en el año de 1918 ¿por qué en el año de 1918? porque en ese año se presentó un estallido social en Colombia en la costa atlántica la costa atlántica en ese momento era el principal escenario económico de este país porque por el río Magdalena entraba el comercio internacional entraban los productos y también entró la influencia de la revolución rusa por el río Magdalena y en el año de 1918 hay una efervescencia social en Cartagena Barranquilla Santa Marta hay paros de los trabajadores de la Unifree Company hay paros de los ferroviarios hay paros de los portuarios hay paros de los trabajadores públicos en Cartagena y en otras ciudades hay movilizaciones de gente en las zonas agrarias entonces se crea como un estallido social a nivel local que va a ser contrarrestado con estado de sitio y con represión y es donde están los primeros muertos de las modernas luchas sociales en Colombia porque en Cartagena fueron avaleados y asesinados por lo menos seis trabajadores y para justificar ese asesinato se bosa lo que se llamaba en ese momento el antivolcheviquismo vea difícil de pronunciarlo el antivolcheviquismo que era el anticomunismo de ese momento y eso de ahí en adelante hasta el día de hoy es pan comido en la sociedad colombiana entonces lo que nosotros decimos en este texto es que hay una contrainsurgencia nativa que tiene su propia lógica su propia inercia sus propias tendencias que se proyectan hasta mediados de la década de 1940 cuando al miedo al pueblo al otro al enemigo y al comunista es el miedo al gaitanismo y resulta que en ese momento es cuando cae Estados Unidos estamos en la segunda guerra mundial y cuando está terminando la guerra mundial recuerden ustedes que he derrotado el nazifascismo y resulta que el partido conservador colombiano era admirador del nazifascismo y estaba apostándole al nazifascismo y el gobierno de Eduardo Santos desde 1938 se va a casar con los Estados Unidos y va a permitir sin indagar sin preguntar nada que por primera vez tropas y aviones de los Estados Unidos circunden el territorio del espacio colombiano ese es un momento clave ese es un momento de viral luego de que termina la segunda guerra mundial cuando el anticomunismo se hace internacional empieza la segunda guerra fría están preparadas las condiciones para que Colombia se convierta en un peor incondicional de los Estados Unidos y entonces emerge el anticomunismo la contrainsurgencia foránea y va a reforzar la contrainsurgencia nativa es decir que aquí en Colombia en términos de contrainsurgencia de anticomunismo no había mucho que aprender las calles dominantes si tenían mucho que enseñar por el contrario a nivel internacional y por eso no es raro que las Fuerzas Armadas de Colombia terminen en Corea del Sur peleando a nombre de la defensa del ejército de los Estados Unidos que hacían colombianos peleando en Corea porque eso era parte del proyecto anticomunismo comunista que se gestó desde ese momento y entonces ¿qué sucede? desde ese momento es cuando las clases dominantes de Colombia se casan con los Estados Unidos en todos los terrenos en el terreno militar en el terreno político en el terreno cultural es cuando se americanizan las clases dominantes de Colombia antes de esa fecha incluso las élites colombianas odiaban a los Estados Unidos y decían que los Estados Unidos eran expresión de la vulgaridad que eran muy ordinarios Laureano Gómez decía que era admirador del franquismo español Laureano Gómez decía que Estados Unidos lo único que nos había ayudado que nos había enseñado era bañarnos los dientes y usar el sanitario pero que Estados Unidos no podía esperarse nada más mientras que los grandes valores venían de España de la madre patria ¿sí? entonces el conservadurismo era así como los conservadores están en el poder ellos necesitan lavarse la mancha de su pasado antiestadounidense y para lavarse la mancha que era lo mejor por verse incondicionales a los Estados Unidos lo cual entre otras cosas le servía para la guerra civil interna que había aquí en Colombia porque para los conservadores los liberales los comunistas los mazones los evangélicos todos eran igual y debían desaparecer de la faz de la tierra entonces en ese contexto es que se afianzan los vínculos con los Estados Unidos desde entonces nunca han desaparecido desde entonces se han mantenido hasta el punto que en determinados momentos la embajada de los Estados Unidos en Colombia ha sido la tercera embajada más grande y con más funcionarios de los Estados Unidos en cualquier país del mundo para darse cuenta pues de la importancia que tenemos en ese sentido y entonces aquí se hace una historia de ese proceso se describen las distintas fases y se señala cómo Estados Unidos ha sido un carburante del conflicto interno en Colombia por la asistencia militar quien recomendó la formación de ejércitos paramilitares el general Yarbrut en la misión de 1962 porque en un texto que yo publiqué completo del informe publiqué la documentación y publicamos la traducción por primera vez completa del informe del general Yarbrut donde lo dice ese fue un informe secreto se desclasificó años después Yarbrut se reúne con Alberto Lleras con los altos mandos del ejército colombiano con el general Nooa con el general Valencia con el general Cubides se reúnen en secreto de manera clandestina y entonces Yarbrut le dice miren lo que ustedes tienen que hacer aquí en Colombia formen grupos paramilitares para matar comunistas para matar sindicalistas para matar dirigentes campesinos y háganlos pasar como muertos civiles ocasionados por terceros grupos o incluso por los mismos grupos insuflientes eso lo dice el general Yarbrut y eso quedaría como una anécdota si es que eso no se hubiera hecho realidad entonces que Estados Unidos está fuera del consiente colombiano como difícil con esos antecedentes ¿quién recomendó la creación de una institución absolutamente nefasta en este país? el DAS Departamento Administrativo de Seguridad que reemplazó a la terrible policía secreta del gobierno de Rojas que se llamaba la CID Servicio de Inteligencia Colombiana el DAS y el DAS fue creado bajo la recomendación y el auspicio de los Estados Unidos y así podríamos seguir así podríamos continuar entonces yo simplemente lo que quiero decirles es que ahí se presenta una radiografía sintética de la manera como Estados Unidos ha participado directamente en la guerra y en el conflicto colonial por eso es que al final de este informe yo hago unas propuestas yo hago una sugerencia yo hago unas sugerencias por ejemplo en cuanto a la información a la documentación yo pido que se desclasifique toda la información secreta que hay en Estados Unidos que tiene que ver con el conflicto colombiano que tenga que ver con el conflicto colombiano estamos hablando de miles de documentos que se desclasifique la información que tiene el ejército colombiano y el Estado colombiano de sus acuerdos secretos con los Estados Unidos que se desclasifique la información del DAS en ese momento se hacía eso luego el DAS ya saben que luego el DAS fue disuelto porque se comprobaron sus responsabilidades en los asesinatos mal llamados falsos positivos el problema es que la información del DAS gran parte de esa información parece que se perdió y se va a perder una parte está en la biblioteca nacional y otra parte está perdida ¿por qué? ¿a quiénes le interesa que eso se pierda? si se pierde la información del DAS ¿sabe qué se está perdiendo? la información sistemática día a día desde 1960 como hasta el 2016 porque el DAS tiene un registro de todo lo que hacíamos podían haber tiras del DAS en una reunión como esta y el tira del DAS mandaba un reporte hacía un reporte porque yo he visto reportes de esos en la biblioteca nacional contaba y daba los detalles participaron tales personas había tantos asistentes hablaron estos grupos dijeron esto anexan hasta documentación y resulta que el DAS fue la institución que nos persiguió durante más de medio siglo en el campo y en la ciudad el DAS es responsable de asesinatos de torturas de desapariciones toda esa información estaba consignada debe estar consignada en esos archivos del DAS pero obvio que al Estado colombiano y a las clases dominantes de este país no les interesa que esa información se preserve ¿por qué? porque los responsables ahí aparecen con nombres propios entonces por eso yo hice esa recomendación de que se preservara esa información a eso no le han hecho mucho caso porque lo que les interesa es que precisamente esa información desaparezca y a la cual no podamos tener acceso ¿Quién más quiere preguntar algo comentar algo al profesor Renan? Sí, yo le quería preguntar de pronto al profesor Renan en la experiencia frente a la comisión en La Habana y demás si quizás dentro de los seis comisionados que habían en la parte pues que intentaban darle la explicación al conflicto por parte de las FARC donde el profesor participó me preguntaba si se llegaban a presentar o llegaban a surgir también ciertas contradicciones o ciertas diferencias frente a la explicación misma del conflicto o si por el contrario se caracterizaba por tener posturas muy homogéneas o muy contrarias a la que quería dar el gobierno en términos de que si bien participaron autores diferentes pues un poco mirar cuáles fueron las grandes diferencias con el relato que en últimas le dio la comisión en donde participó Eduardo Pizarro y demás y por último quería preguntarle al profesor si pronto podría compartir no sé si pronto ya tiene quizás un pequeño balance un pequeño comentario frente a los alcances y las oportunidades que tiene el presente informe de la comisión para la verdad Bueno, empiezo por la segunda no, porque yo no la he leído porque he estado perdiendo los últimos 20 días aquí en unas cosas absolutamente banales pero urgentes ¿sí? no he tenido tiempo de estudiarla y quiero estudiarla con juicio pero no he tenido tiempo realmente no la he mirado entonces sobre eso no me puedo referir ¿no? y con respecto a lo otro pues claro que había diferencias y discusiones pero digamos no eran diferencias de fondo sobre la misma caracterización de la guerra en Colombia ahí había digamos un acuerdo un acuerdo tácito que se fue fortaleciendo ahí en los intercambios por ejemplo con respecto a términos que van a que van a ser sacados de la relatoría de Eduardo Pizarro como es un término central que es el de terrorismo de Estado ese término central no aparece en la relatoría pero sí aparece en algunos de los textos que nosotros escribimos término terrorismo de Estado Daniel Pecó entre otras cosas replicó por ahí diciendo que no está de acuerdo con el terrorismo de Estado porque le parecía que ese era un término que se debería usar como para el caso de las dictaduras de los años 70 del cono sur o sea que terrorismo de Estado había habido en Argentina en Brasil en Uruguay en Chile en Paraguay pero no aquí en Colombia que estará una democracia y nosotros controvertimos esa noción incluso le señalamos con cifras contundentes como la siguiente ¿no? ¿dónde ha habido más desaparecidos en Argentina o en Colombia? en Argentina recuerden que es emblemática la cifra de los 30 mil desaparecidos de los años de la última dictadura ¿no? de 1976 a 1983 y entonces esa cifra emblemática en Argentina es representativa para la movilización para la memoria para la lucha y ha sido muy importante pero resulta que en Colombia no hablamos de 30 mil desaparecidos hablamos de más de 100 mil desaparecidos si hablamos de las masacras y de los muertos y comparamos la dictadura de Pinochet y la democracia colombiana resulta que la dictadura de Pinochet es menos violenta que la democracia colombiana porque la represión se concentró en la dictadura de Pinochet digamos abiertamente violenta porque toda la dictadura fue represiva en todos los ámbitos pero se concentró digamos como en los primeros meses y se habla de que esa dictadura mató a 3 mil personas en Colombia de cuántas personas asesinadas hablamos entonces para que se den cuenta que incluso cuando ese tipo de argumentos salían a relucir y en este caso con 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 sociólogos tan prestigiosos como Daniel Pecó se veía la idea que ellos tenían recuerden que Daniel Pecó recibió la nacionalidad colombiana de las manos de Uribe y Miguel Bosé también Uribe le dio la nacionalidad a veces no hay mucha diferencia entre un sociólogo y un cantante lo que les quiero decir y entonces Daniel Pecó fue uno de esos que dijo que no era legítimo hablar aquí de terrorismo de Estado Eduardo Pizarro habla de que Colombia es una democracia asediada por los violentos y entre los violentos no está el Estado ni las Fuerzas Armadas entonces ahí se fueron delineando cosas pero la postura de nosotros era digamos equilibrada y homogénea pues con las diferencias normales que siempre hay en estos terrenos pero sin que fueran diferencias antagónicas porque partíamos de una postura distinta para entender el conflicto colombiano una postura completamente distinta e independiente y por eso nosotros nunca fuimos funcionarios del gobierno de Santos hay que dejarlo claro jamás jamás mientras que otros si actuaban como funcionarios del gobierno de Santos empezando por el embajador entonces de alguna manera ahí se van a ver los resultados que aparecen en el informe de la comisión histórica que quedó finalmente como un documento de consulta y de referencia en un momento importante de la historia colombiana cuando se bosquejaban las posibilidades de paz pero que han sido desgraciadamente frustradas echadas a perder desde el mismo gobierno de Santos en adelante y eso se amplió durante el gobierno de Iván Duque entonces como testimonio de ese momento quedó esta investigación con esos distintos enfoques para examinar el conflicto colombiano la guerra colombiana la guerra interna colombiana que no es cosa del pasado que sigue existiendo en este momento y que se puede prolongar otro medio siglo puede prolongar otro medio siglo aquí cuando se habla de eso es como si se hablara del pasado hay que hablar en presente y terriblemente en futuro diría yo ¿Quién más quisiera? 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 histórica se convirtió en eso, en un establecimiento, con una visión bastante cuestionable, porque el Basta ya es un documento muy cuestionable, que es como el informe central que da el Centro de Memoria Histórica. Luego de que termina Gonzalo Sánchez, que termina el periodo de Santos, pues el nuevo régimen nombra a Darío Acevedo, que es abiertamente negacionista, pero hay que decirlo, que es un negacionismo que viene de la izquierda, porque Darío Acevedo fue militante del EPL, fue maovista, fundó sindicatos, es egresado de historia a la Universidad Nacional, Universidad Pública, de pregrado y de postgrado, participó en la formación del Instituto Nacional Sindical. Y luego cuando Uribe gana, se vuelve uribista desde el 2002 y da un viraje radical como le sucedió a muchos intelectuales colombianos, a la mayor parte de la ciudad. Y entonces cuando sucede lo de que termina el gobierno de Santos y gana Duque, empiezan a buscar director de ese centro y uno de los propuestos fue precisamente un miembro de esta comisión, Vicente Torrijos, fue designado. Pero resulta que cuando lo designaron le sacaron a reducir una cosa muy rara que había pasado en la Universidad de Rosario, donde parece que lo destituyeron o no lo echaron, por participación de papeles de unos títulos, una cosa así. Y entonces el tipo le sacaron eso y no se posicionó como comisionado. Y entonces el que lo reemplazó fue Darío Acevedo. Darío Acevedo con unas posturas de extrema derecha que parte de la negación del conflicto, para empezar. Y que dice que en Colombia no había conflictos sino terroristas. Y que los asesinatos de la UP y otros grupos no existieron. Prácticamente esas son las concepciones de ellos. Y esas concepciones van a dominar en el Centro de Memoria Histórica. Y en la Comisión Histórica no son tan evidentes. Si hay posturas medianamente negacionistas en estos informes es precisamente la de Vicente Torrijos y de alguna medida la de Jorge Giraldo. Pero el resto, ahí no hay ninguna postura negacionista que uno diga abiertamente desconoce la existencia del conflicto. Ya tienen interpretaciones diversas, pero no lo niegan. Repito, si alguna se acerca a eso, dicen estos dos autores que estoy señalando. Entonces, este texto tendría la diferencia justamente con el periodo de Acevedo de que aquí no hay un negacionismo claro, puro y duro, como si iba a existir durante los cuatro años del gobierno de Duque, que incluso se ve con el tipo de informes que publicaron, que promoción. Por ejemplo, eso de convertir a los policías y militares en víctimas, si realmente es un acto negacionista. O sea, de ser un sector de la guerra a ser víctimas hay una gran distancia. Y en eso fue lo que sucedió durante el gobierno de Duque, cosas por el estilo. Recordemos que las Fuerzas Armadas tienen también su propio centro de memoria histórica. Entonces, en ese terreno hay una disputa y una lucha que creo que no ha cesado y por eso es importante que cuando uno tiene oportunidad de manifestarse como sucedió en esta ocasión, lo hiciera. Porque podía quedar una voz discordante, incluso como, así fuera solo como testimonio histórico. Pero no para creer que el unanimismo fue absoluto y que todos nos plegamos al uribismo, al santismo y a las visiones convencionales de las clases dominantes de este país. ¿Alguien más quiere hacer? Bueno, yo quería hacer un comentario con la intervención del profesor Renan y con esto que señala ahora, y es justamente el periodo de corte, la periodicidad que se marca, porque justamente en el Basta ya y también en el informe final de la Comisión de la Verdad, se empieza a narrar el conflicto armado desde el 58, cuando cierra, cuando termina lo que llamamos el periodo de la violencia política, inicia el Frente Nacional, pero efectivamente hay unas discusiones interesantes en torno a cuándo podemos decir que inicia el conflicto armado. He escuchado alguna vez a Alfredo Molano citando, vamos, esto de las colonias agrícolas y toda la lucha por la tierra en el 20 y un poco desde allí ubicar el nacimiento del conflicto armado. Entonces, quisiera que el profe nos hablara al respecto y también con algo que él menciona y es sobre esta violencia que parece ser sistemática y que ha sido recurrente posacuerdos de negociación, es decir, se han dado en todos los procesos de negociación, en el de La Habana, pero también en las negociaciones de principios de los 90 con el M19, con el movimiento Quintilame y con otras organizaciones, pero también se dio en los primeros intentos de pacificación de Rojas Pinilla con las guerrillas liberales y con las guerrillas de Guadalupe Salcedo. Entonces, parece que fuera una práctica sistemática del Estado colombiano, posacuerdos, posdiálogos, pospacificación, emprender una remetida contra los actores que negocian o esos actores que entregan las armas, parece que fuera también un ejercicio sistemático al respecto. Y lo tercero que me gustaría que nos comentara su postura es sobre esta idea de paz total que ha tomado mucha fuerza a partir de los acercamientos con los otros actores armados y esta intención del gobierno Petro a incluirlos en una mesa de negociación y, bueno, lograr esa anhelada paz con este adjetivo de paz total. Bueno, esas son muchas cosas y eso daría para muchas conferencias, no mías, sino de otra gente. Quiero decirle que yo discrepo de esa postura del basta ya de que la violencia en Colombia empieza en el año 1958. Ahí sí el grupo de Gonzalo Sánchez le sirvió mucho al establecimiento para lavar la imagen de los crímenes del bipartidismo de los años 50. Es decir, que la violencia empieza en el 58 es olvidarnos de la primera violencia y de los crímenes del Partido Liberal y del Partido Conservador y de la Iglesia Católica. Entonces, la violencia empieza en el 58 y eso no existió. Fácil. Esa es la lógica. Cuando esa primera violencia va a marcar muchas de las tendencias que después se van a prolongar, se van a diversificar hasta el día de hoy. Ese también es uno de los debates que tuvimos, por ejemplo, con Daniel Pecó. Porque Daniel Pecó dice que no hay ninguna continuación, sino que son puras discontinuidades. Claro, hay discontinuidades, pero también hay continuidades. Hay elementos estructurales que permanecen. ¿Cuál? El de la tierra, por ejemplo. El monopolio terrateniente del suelo es un factor fundamental de la violencia en Colombia. La persecución política de los adversarios. Es un fenómeno de larga duración de este país. Entonces, eso para responder muy rápidamente esa primera pregunta. La segunda. Pues hay un hecho fundamental del Estado colombiano en las cajas dominantes de este país. No tener palabra, no cumplir los acuerdos. Matar a los que firman. Y eso se viene haciendo desde la Revolución de los Comuneros. Desde 1781. Cuando los comuneros firmaron unas capitulaciones avaladas por un sacerdote, caballero y mongora. Y luego no las cumplieron y mataron a todos los que firmaron las capitulaciones. Ahí hay un antecedente nefasto de lo que ha pasado en el siglo XX con quienes firman acuerdos de paz con el Estado colombiano. Desde las guerrillas de los años 50 eso sucedió. Todos los que se enlistiaron en el gobierno de Rojas Pirilla después fueron asesinados sucesivamente durante los siguientes 15 y 20 años. Y hablamos de miles de asesinados. De eso casi nunca se habla, nunca se menciona. Lo que está sucediendo hoy en ese sentido no es inédito. Es una continuación. El desconocimiento de los acuerdos. Matar a los que firman una especie de venganza de clase, de venganza política y no cumplir lo pactado. Por eso yo que no conozco el informe de la verdad, uno esperaría que ese informe de la verdad empezara con esa afirmación. Este informe de la verdad es necesario porque no se han cumplido los acuerdos de paz y ni el Estado colombiano jamás cumple los acuerdos. Y si una comisión de la verdad empieza así, yo la creería. Si no empieza así, me parece poco creíble. Porque esa es la premisa base de la dura realidad. Pero esa es la dura realidad. Y con respecto a la última pregunta, como le digo, yo no he tenido ocasión de leer y estudiar mucho en las últimas semanas, por estar embargado ahí en otra situación. Pues la idea de paz total, paz integral puede resultar interesante, pero lo que uno se preguntaría es cómo las estrategias para llevarlas a cabo. ¿Cuáles son las estrategias para hacer posible eso? Sí, que se va a sentar a dialogar con con diferentes actores me parece muy bien extraordinario. Pero el problema es, ¿con otro tipo de actores cómo van a reaccionar? Los paramilitares, por ejemplo, los que están ligados directamente al Estado colombiano. ¿Será que se van a desmontar por buena voluntad, por buenos propósitos? Eso es lo que uno a veces duda, ¿no? Pone en cuestión. Porque ahí hay otros intereses estratégicos, estructurales que no se van a abandonar de la noche a la mañana. Y eso lo estamos viendo hoy. O sea, la violencia que se está dando en estos días en Colombia tiene que ver con eso, como están mostrando cómo, qué es lo que en realidad está pasando en los territorios, en los lugares. Entonces, y además uno pensaría que ese proceso requiere más de cuatro años. No puede ser un proceso que se haga en cuatro años, un proceso permanente que seguramente si se emprende va a durar mucho más tiempo, por una razón. Y es que estamos en un tercer ciclo de guerra. Eso es algo que no se puede desconocer. Estamos en un tercer ciclo de guerra. Primer ciclo de guerra, la primera violencia, ¿no? De los años 50, que dura hasta comienzos de los años 60. Segundo ciclo de guerra, empieza en 1964, termina en el 2016. Y el tercer ciclo de guerra empieza inmediatamente en el 2016 y en él estamos. ¿Hasta cuándo va a durar? No lo sabemos. No lo sabemos. Depende de muchos factores. Entonces, ese tercer ciclo de guerra, si se llega a dar, en cualquier momento puede llegar a ser urbano y ya la guerra no va a estar lejos de nosotros. Bueno, muchísimas gracias, profesor Renan. Y quisiéramos seguirlo escuchando acá en la universidad porque sabemos todos los que fuimos estudiantes suyos que tiene mucho por entregarle, por compartirle a la universidad y mucho que seguir aportando desde el pensamiento crítico. Entonces, esperamos continuar viéndolo en las aulas universitarias y en estos espacios. Y a ustedes, bueno, agradecerle su participación, invitarlos a la segunda, a la tercera sesión de la cátedra, justamente sobre uno de los elementos también que mencionaba el profesor Renan y es el conflicto por la tierra y la importancia que tuvo Sumoapaz y el oriente del Tolima en el nacimiento del conflicto armado. Hay un documental muy interesante que se ha construido, que se ha diseñado un poco con ese eje de discusión, así que los invitamos para que nos acompañen en esta sesión que será el 12 de octubre, el 12 de octubre en esta misma aula. Agradecerles su participación y bueno, esperamos seguir contando con ustedes para las próximas sesiones. Muchas gracias, profesor Renan.